Vamos a directamente desde Berlín Yo soy cantante de Carmel Crumena y de Ragaboon Y hoy día estamos festejando 5 años de música rebelde 5 años de Rebel Sounds 5 años de lucha con música consciente y positiva Escuchen esto Rebel Sounds, 5 años ya de buena música Rebel Sounds, gracias por 5 años de lucha Inspírame con nuevos sonidos Inspírame con energía positiva Rebel Sounds, rebel sounds Rebel Sounds, rebel sounds Rebel Sounds, este guay Paco Mendoza